Los ministros ecuatorianos de Defensa, Patricio Zambrano y del Interior César Navas, presentaron su renuncia al presidente del país, Lenín Moreno, a raíz del deterioro de la seguridad en la frontera con Colombia. La confirmación de la dimisión se dio un día después de cumplirse el plazo que Moreno había dado a ambos ministros para capturar a Arias Guacho, disidente de las FARC al que se le atribuye una decena de ataques en el norte del país, ocurridos desde el pasado 27 de enero cuando estalló un coche bomba. La semana pasada Moreno exigió responsabilidades a los ministros de Interior y de Defensa y anunció que si no le traen a Arias Guacho en 10 días, esperaba que ellos den un paso al costado. La Secretaría Nacional de Comunicación señaló hoy que en los próximos momentos se darán a conocer los reemplazos de Navas y Zambrano.